Bueno, aquí estamos. ¿Qué onda, negra? Aquí estamos tomando un café con la negra, con la negra casada. ¿Qué onda, negra? Con todos los poderes. Mira, negra. Y me estaba recordando del chato Gasparín, fíjate. Bueno, aquí yo voy a dar unas palabritas. Buenos días, buenos días, verdad. Dándole gracias a Dios, ya que otro día más, verdad. Venimos a nuestras labores y pueden ver que a veces hay personas que dicen, verdad. Me voy a expresar así, verdad. Espero que no haya ningún comentario. No quiero que esto se vaya a agrandar, verdad. No quiero problemas ni nada. Solo voy a aclarar que a veces nosotros venimos a la plaza bien de mañana. A veces hay gente que dice, ¿por qué madrugan? ¿Por qué a veces la morena negra anda bien de mañana? No sé a qué viene. ¿Por qué mañana es la negra? Dice, ¿por qué andan aquí? Dice, a veces, verdad. El problema es el motivo de que nosotros andamos aquí. Yo era vendedora de la plaza argentana. ¿Y que era para negra? Yo era vendedora para negra. ¿La caciosa qué onda es ahí, negra? Pero el problema está de que ahorita, como lo quitaron de la plaza de libertad, yo negocio, como lo quiero decir, así como decir un local, no lo tengo. Cuando nosotros lo quitaron, yo no tenía como para irme a meter a mi local, para yo tener mi carreta y de ahí está jalando mi producto. No tengo local. Y los locales están muy caros. Entonces, mi carreta, mucho que me la han visto, es muy grande. La carreta no la permiten aquí adentro. En lo que doy yo un paso, digo, dos pasos, ya me la han quitado, porque los del canal la están quitando. ¿No te trajeron tu café o no la trajeron? Pero a través de eso, estamos viendo si Dios permite, porque todo viene por Dios, todo es por lo que va a ser Dios. Estamos viendo y a ver si Dios permite, que de parte de la alcaldía ha venido una persona, una vez, nada, solo Dios lo sabe. Hemos hecho reuniones, hemos tenido para llegar a un acuerdo que tal vez el alcalde lo deje trabajar con el permiso, tal vez. Tal vez va. Pero no quieren carreta grande, vaya si yo mi carreta, tengo que mermarla, digamos, poner un ejemplo. Yo estaba fijándome y viendo. No me siento celosa, ni me siento envidioso, ni nada. Gracias a Dios para los que están superando. Sí, sí. Le vi la carreta a Abel. Abel en una carreta de vender café, vi el envío que estaba haciendo él en la noche. Gracias a Dios para los que le han ayudado, ¿verdad? Para esa carreta. Vaya, Dios sabe por qué lo vendiste, él es un pecho que le gusta al negocio. ¿Y tú quisieras una carreta o qué? Yo quiero una de las más pequeñas. Ah, tú quisieras una carreta. Yo quiero una de las más pequeñas, ¿verdad? En mi caso, voluntad, ¿verdad? Porque una vez hubo una persona que me dijo que fuera a cotizar una carretera. Pero a veces se manda a hacer, negra. Así. No, pero cuesta más a lo hecho. Ah, ¿verdad? Así porque... ¿Ya la venden, ya hechas, negra? Sí, me dicen, vaya a Vidrín, ahí vaya a Freon, vaya a ver, a preguntar a cotizar y avise. Porque, porque dice que mandándolas a hacer, no, hombre, le está dando muy caro. Y viene, ¿por qué? Pues ahora lo que ellos van viendo, lo que van, este, lo que van, este, ¿cómo le quiero decir? Soltando la soldadura. Ajá. A veces yo soy bailarina de la Plaza Libertad. Yo me llamo todo, a mi nombre es Luisa Yannet Ortiz. Luisa Yannet Ortiz. Para mí me conocen como La Morena. Aparte de La Morena, como me conocen los vendedores, a mí solo me llaman, al grito, La Negra. La Negra. Negra, vení, Negra. Y ya en el ámbito del baile, La Negra Casá. La Negra Casá. Y el café negra, no te lo trajeron. Señor, otro cafecito para La Negra. Ya sabe como el mío, va. Ah, pues entonces lo que le quiero decir es que vengo temprano. Yo soy bailarina de la Plaza Libertad. A veces muchos se han confundido. Me pregunté, ¿y usted, youtuber? No, yo no soy youtuber. Yo trabajo con el canal de Chato Gasparín. El Chato Gasparín. Recordando al Chato Gasparín. Recordándolo. Y aquí estamos, recordándolo. Porque justamente, él se fue para su país en un tiempo que él me dijo, mire, yo voy a salir fuera del país, me dijo, y yo voy a necesitar alguna persona que me grabe mi canal, que me mande videos de aquí de La Plaza. Hola, hola, mucho gusto. Entonces, vengo yo, y me he quedado a cargo, yo trabajo con él, va para el canal. Sí, sí. ¿No queremos agua? ¿Qué eres Ponguaro? Para el canal y dejándoles otro comentario. Yo trabajo con muchos armamentos para Chato Gasparín Blog hace poquito. Este, ya voy a tener mi armamento de que ya voy a usar chaleco. Ah, ya. Gasparín me lo ha mandado a hacer. Yo lo he mandado, él me dijo que conquistaran cuánto cobraban y que vieras de que a ti me lo hacía y ya lo mandé a hacer. Para hoy, a este día, si Dios quiere y permite, me dijo que ahora me entregan el chaleco. Ah, ok. Como vendedora actualizada. Sí, ya me dijo él de que por medio de el chaleco, se perseguiría muchos suscriptores que averigüen de Chato Gasparín, que ya lo buscamos los suscriptores que se anden en su chaleco, porque aquí muchos en donde él está, él está en Los Ángeles, California. Ah, en Los Ángeles está el Chato Gasparín. Sí, y el Chato Gasparín, para todos los que lo recuerdan, compañeros de trabajo, que empezamos, cuando empezamos en la plaza. Sí, sí, sí. Un compañero. Perdón, tú vendías allá en aquella esquina, ¿verdad? Sí, tú vendías. Por donde está la primera perretería. Sí, yo vendía. Aquí, mire, de parte de... Ahí estamos. En el canal de Tacuacín y echándonos un cafecito. Echándonos un cafecito. Recortando al Chato Gasparín, la ala negra, cuando vendía soda ahí a la negra. Allá vendía soda ala negra. Lo que Tacuacín se recuerda es de que el Chato siempre tenía ese cariño y le daba un pancito. Con el Chato Gasparín nos despedimos. Yo no sabía. El Chato ha sido bien reservado todo el tiempo. Él no sabía que te iba a ir. Sí, nadie sabía nada. El Chato era algo como encubierto en el Chato. Él era como encubierto, como el inspector, algo así. Entonces, fíjense que cuando él se fue para la USA, él a mí me dijo hasta que yo iba allá por Guatemala, allá por el río Suchate. Él me mandó unos videos. Hey, Tacuacín me dijo, aquí voy ahorita. Y me mandó unos videos que allá iba por el río Suchate, por la frontera. Después me mandó otros videos que ya estaba allá en Tapachula. En Tapachula, así. Más que sí, íbamos mandando videos. Porque somos cheros, pues, estábamos con el Chato. Y rápido llegó, pues. Yo para mí, tratando también, fíjense por ti. Yo ya sabía que él se iba a ir. Sí, sí. Cuando él se iba a ir, no sé qué problema, güey, que le pasó al Chato, que se olvidó un papel. Ah, no, perdón. Él, él, este, le agarró la tarde, no sé cómo, y el vuelo, y el vuelo, este, ya no le salió en la mañana. Ajá, sí, sí, sí. Y vino a la plaza y yo como que, no sé, estaba algo molesto con él, parece. Y, 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 miren, lo, lo, lo chistoso fue que me llamó a mí la impresión y la tristeza que me quedó, y no me olvidan, me acuerdo. Ajá. Y como que no nos hablábamos, no sé cómo fue la cosa, ¿verdad? Y yo me recuerdo de que cuando yo vi que Chato andaba aquí con su maleta y todo que se iba a ir, y yo lo daba, pero no. Y miren cuando yo veo que él pegó la carrera. Ya andaba, ya andaba la comida. Ya andaba listo que se iba, ah, pegó la carrera y se pasó al otro lado. Ajá. Adivinen que él, y yo me quedé sorprendida que hasta lloré, me quedé sorprendida, de que lo iban a ir a dejar el compañero, el, 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 el compañero que ya no, Ya no viene, es Misael Rodríguez. ¿Misael? Sí, como tiene carro, lo llevó. Y lo llevó hasta la terminal. Allá lo voy a dejar a Chato. Y miren, no se despidió de mí, señor. Qué impactante. Es que Chato lo que tiene es que le piden reservar. Chato no es una persona de tricuadero. ¿No sientes? ¿Estás por allá? Sí, sí, permítame, estamos grabando. Permítame, permítame. Ajá. Ah, pues entonces... Ah, pues sí, entonces Chato es bien, bien así, impactante va. Pero lo que los gustó y lo agradó de Chato es que Chato, miren, Chato para la pincelera, todo mundo le daba de coger. Chato no, él, mire, es que era posible, se quedaba sin la comida y le venía, se lo daba a cualquier. Él no andaba con cosas, Chato fue una persona. A mí me ha quedado muy impactante. Yo, a través de que él me conoció aquí en la plaza, él quedó como mi suscriptor. Sí, sí. Él fue que me echó la mano por medio de él, yo tengo mi carreta. Ah, ok. Él me regaló la carreta, me la dio de bendición. Sí, sí. Él fue que estuvo pendiente de mi carreta mucho, mucho tiempo. Ajá. Él siempre me ayudaba para mi carreta, para que yo no me faltara el producto. Ajá. Y todavía, él sigue aportándome para que no me falte ni la comida. Ah, ok. Él sigue ayudándome, aportándome para cualquier necesidad. Para el canal, él está siempre pendiente. Otra cosa que yo le voy a decir, él siempre me lo recuerda y me lo dice. Nunca ande buscando problemas usted en la plaza. Adivine por qué, me dice, yo tengo mi canal. Ajá. Y al estar en él, yo creo, Caparín y yo, creo que voy a seguir. Cuando él venga, no me voy a alejar de que yo siempre voy a estar ayudándome también con lo que yo cuando él venga a la plaza. El Chato Gasparín. ¿Piensa venir el Chato Gasparín después de ya un año y medio, creo, o algo así? Ya va para dos años, ¿verdad? El Chato Gasparín. Sí, ya va para dos años. Para dos años, el Chato Gasparín. Caparín, entonces, pero lo que yo le quiero decir de que, a veces aquí en la plaza como Mediselva, que uno como youtuber tiene que hacer amistad con toda la gente. Ajá. Y a veces las personas se equivocan y dicen, pero qué viene a ser tan de mañana la niña, la niña, yo no sé. Me habla alguna persona, no se va a equivocar. A mí, de confianza. Yo, este es mi lugar, mire, aquí me pueden ver, aquí me siento, solo aquí paso. Vienen unos compañeros a la bolsa. Que ellos son ya de la tercera edad, que son de los veteranos. Sí, sí. Ellos fueron militares y, acuérdense con esa, perdón, aún no tienen que pedir amistad, no sé, no sé, no sé. Sí, sí. Ellos, mire, yo nunca conocí, yo solo estuve para el tiempo de la guerra. En la guerra de la guerra, de 22 horas. Sí, sí. Agua, agua, agua. Nosotros los sacaron del pueblo, nosotros los sacaron del pueblo, por eso estamos aquí, en este país, del centro de San Salvador. Nosotros salimos de la guerra, entonces, lo que les quiero decir, es que tienen unos compañeros, aquí se sientan, vayan, como quiere, de uno, al del otro, al del otro. Es un compañero que cuando ellos pueden, tienen y les regalan un café. Sí, sí. Tienen un señor que... Ah, perdón, ya íbamos a cambiar el café con la negra. Tienen un señor también que impacta mucho mi idea, él se llama Marcos Mario. Un señor que siempre lo ha admirado. Ah, ok. Y me cae bien. Contenido. Porque él siempre ve la necesidad en lo que necesitamos. Sí, sí. Él que tiene, cuando puede, siempre a sol. Sí. Algunos días yo tal vez lo pueda bendecir, tal vez los compañeros lo conozcan. Sí, sí. Y él viene y regala un café, y él hace $78 pesos aquí, y va a dar el café, y le dice, sí. Ok. Él hasta conmigo me dice, hey, morenita, niña, hay que tener un café, era un atol ahí. Un día él traía una bolsa así de tamaño. Sí, sí. A todos los tamaños. A todos los tamaños, a todos los tamaños, a todos los tamaños. Eso me quedan. Ok, ok. Bueno, perdón, recordando el chato Gasparín, si nos va a ver el video, con mucho cariño, el chato Gasparín, una rancherada, nos despedimos con unos, lo que le quería decir, este Negra Casar, nos despedimos con unos, esa vez, yo no sabía que era despedida, porque yo en buena onda, nos echamos unos panes con casamiento, con aguacate, y nos echamos, porque eran como las tres y media y no habíamos comido, allá fue, allá por donde usted vendía la soda, ahí nos fuimos a echar un refrigerio con el chato Gasparín. Eso fue como, o sea, como a los dos días de eso, fue que me mandó los videos que él iba allá por el río Suchete. y se tardó quizás como, quizás como unos, como llegó quizás en unos, como en unos 22 días o un mes, es que trabajó unos días, me dijo, y trabajó unos días. él, 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 él estuvo en Tijuana, ahí estuvo él. Sí, sí. La perseverancia y esa fe tan grande en nuestro Creador, de que ese hombre dijo, voy a llegar a Estados Unidos, voy a estar allá, Dios me va a poner allá, y así fue, fíjese, el hombre iba lleno, la fe de él era más grande que el Salvador, ese hombre trabajó y allí estuvo, en Tijuana, creo. Sí, en Tijuana, allí estuvo. Ahí trabajó en un albergue, algo así, ¿verdad? A mí me daba de emoción porque él fue un hombre de que, él fue que me levantó de la plaza, me sacó de aquí, me ayudó bastante, él me vistió, me calzó, me dio de comer, por eso yo le agradezco mucho a Dios primeramente y después de ese varón. Le, le, le cambió la vida, digámoslo así, le cambió la vida. Le cambió la vida. Le cambió la vida. Y yo le voy a decir. Me cambiaste. Ajá. Y le llenaste de esperanza. Me da tristeza contarle de que él cuando me, me mandaba los videos, me enseñaba como este, como este vasito de, de café. Ajá. Él en la noche daba las hilos, pero en la noche tenía, en el día tenía que salir a trabajar. Sí, sí. Y me contaba que un café o un ator, algo que él bebía. Ajá. Y me dijo, aquí que damos una cora. No, a ella le costaba porque a ella cuesta más, dice él. A ella cuesta más, un café. Sí, sí. O aquí lo damos, con un dólar compramos cuatro cafés. Sí, sí. Ahí fica París quien no dice. Por eso que cuando uno recibe bendiciones, que la legace a Dios que sea por un dólar. ¿Por qué? Porque Dios lo bendice a uno también al ciento por uno. Tanto es como recibimos que da. Así yo, mía Leila, porque así hemos venido creciendo los canales. Vaya, yo fíjate cómo le voy a decir. Que Dios te lo digo. Y aquí está mi compañero. Me disculpo ante él que a veces hemos tenido problemitas en hoja ahí. Pero a la vez estamos con el compañero. Sí. Porque así somos. A veces yo tengo un carácter muy fuerte. O cualquier cosita. Y me negra. Y yo la regaño. Pero a veces yo así soy. Yo así soy. Yo así soy. Mira que no quieres hablar. Pero es que no sé. Que atraigo quizás la relación de mi mamá o mi papá. Pero yo así soy. Yo así soy. Fíjese en mi carácter. A veces la gente dice. Mira, pero ¿por qué hablas? O hablo algo fuerte. Mira, pero le vas a pegar a uno, mía. Con la negra hemos bailado, hemos jodido y hemos peleado. Pero seguimos aquí jodiendo. Aquí seguimos. Y entonces fíjese como el mundo no es perfecto. No. ¿Verdad? Aquí así somos pues ¿verdad? Nosotros tratamos de presentarles a ustedes el folclor. De cómo somos nosotros. Cómo somos los salvadoreños. Y cómo recordamos a un amigo que con una fe más grande que El Salvador. Pensó viajar para Estados Unidos. A buscar un mejor destino para sacar adelante a su familia. El chato Gasparín. Muchísimas gracias por la amistad. Allá se encuentra trabajando y pues el hombre está sacando adelante a su familia. A su vida pues. Y también está aportándole al país del centro de Estados Unidos. No, claro. Y algunas personas también él. Tengo entendido que también él con su bondad le ayuda a la gente también. O sea, él tiene eso. Sí, porque él dijo ¿verdad? Que él iba con un propósito cuando se fue. Que su canal dijo él lo puso. Y si van a ver ¿verdad? Cuando miran los videos de él ¿verdad? Y cuando te pones un chaleco. Él le puso de que su canal era de ayuda ayudando y así ha quedado. El canal, el canal de Chaco. Así ha quedado. Ayuda ayudando. Y él ayuda a varias personas. Y yo soy la persona que él ha cedido para que cuando vienen las ayudas de parte de él. Yo las de. Yo estoy a cargo. Yo las entrego. Sí. Aquí no van a quedar de mentiras que digan la mera se agarra un 5. La mera no. No. Él dice tanto. Hoy hace poquito sin mentiras. No le metan los ojos de Dios. Se dio casi. Casi dinero fue 105. Sí. 105 en solo repartir a cada bailarín. Así. Ajá. Un poquito. Un poquito. Ahí se hicieron 5 contando conmigo. Ah, ok, ok. La bendición. Era de 15 dólares. Hice la cuenta. 105 salida. Va. Entonces así está la onda. Gracias, gracias. Hasta que vamos a llegar con el video porque están poniendo música por ahí.